Amo tu cielo rojo de labios y lengua Amo tu universo de tibias lunas llenas Amo tu carne dura de pan y piedra y el aroma que dejas de luz y agua fresca Amo tu centro me doy y el barro que te sustenta Amo tu cabellera de noche eterna Amo tu cabellera de noche eterna Amo tus piernas largas largas y tu cintura estrecha y tu mundo que termina donde todo empieza empiezas Amo tu flor de espinas que te he enredado primavera primavera y otoño y otoños si no si no has muerta Amo tu centro húmedo húmedo y el barro que te sustenta Amo tu cabellera Amo tu cabellera de noche eterna de noche eterna Amo tu cabellera 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 Amo tu cabellera